hola qué tal bienvenidos a espacio ácido en esta nueva emisión y bueno el día de hoy vamos a tener un tema pues bastante interesante pero antes de comenzar pues vamos a decir las lo que son las las redes sociales donde nos pueden encontrar y bueno nos pueden encontrar y escuchar a través de spotify también tenemos en nos pueden escuchar en deezer nos pueden escuchar también en apple music nos pueden ver a través de acústica radio en la página principal en facebook de espacio ácido y bueno todos los lunes recuerden a la 1 en punto de la tarde y bueno vamos a estar esperando aquí un ratito nada más también a nuestra compañera sol que anda de viaje y bueno en unos momentos pues la vamos a tener también aquí en espacio ácido y bueno uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy es el tema que creo que a muchos les interesa y también de que creo que hay bastante polémica bueno si lo mencionamos porque todo el mundo tiene una perspectiva diferente a través de este tema que es el aunque aquí ya está entrando sol vamos a ver si se conecta por ahí anda por ahí anda sol no no sol sol probando 123 bueno yo creo que está ya inicia su sesión y bueno este tema creo que muchas personas les cuesta trabajo yo creo que entenderlo digo y hasta la fecha también lo personal pues uno trata de moverse no y este tema va relacionado con este espacio que muchos pues nos quedamos ahí no el llamado o la famosa zona de confort esta zona de confort en la que nosotros pues nos mantenemos nos sentimos pues obviamente cómodos nos sentimos nos sentimos acogidos nos sentimos perfectamente bien en ese espacio en el cual creo que se fue sol de nuevo ahorita vamos a ver si regresa y bueno este espacio o la zona de confort pues es bastante importante para muchas personas y otras pues necesitan moverse de ese lugar ya que pues nos limita si todas estas perspectivas que nosotros tenemos desde pequeños no que nos inculcan que nos enseñan que nosotros también aprendemos no de otras personas no tanto a lo mejor de la familia sino también de amigos familiares e incluso pues los que a lo mejor nosotros que nos tocó crecer más con la televisión y en radio pues también observamos ciertas cosas que pues a lo mejor nos 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 hacía creer no de que tenemos debemos de tener una vida pues malo más similar a lo que nos presentan en la televisión o lo que nos dicen en la radio no entonces hay ciertas perspectivas perspectivas y juicios que pues nos pueden limitar no a lo mejor incluso hasta el mismo color de piel no de que a que yo soy bueno y pues por lo tanto pues no puedo ejercer ciertos puestos no puedo a lo mejor este ser un actor porque pues la mayoría pues son de tres blancas son delgados son altos son de ojo de color etcétera entonces estos todos estos juicios nos empiezan a limitar poco a poco en el cual pues nos van colocando en ciertas partes en donde simplemente somos pues uno más no como quien dice del montón pero todos estos juicios que se nos van inculcando pues simplemente a veces ni siquiera nos nos preguntamos de si está bien lo que nos están diciendo si empezamos a reflexionar acerca de todo lo que vemos y aparte por ejemplo y que nos están bombardeando hoy en día con todas las redes sociales que que si el aborto que si las preferencias sexuales que si le voy a un partido político que si voté por tal candidato etcétera entonces te vas encasillando o más bien nos están encasillando a un color a un idioma a una preferencia etcétera entonces todas estas limitantes pues nos van colocando simplemente en un lugar en donde nos dicen ok tú perteneces ese lugar no te muevas simplemente quédate ahí disfruta no entre comillas disfruta de lo que tienes de lo que te damos tú estás bien con eso no no te muevas porque pues si llegas a moverte pues vas a encontrar problemas no por ejemplo problemas económicos problemas concretos porque aquí ya tenemos a sol de regreso ya nos escuchas por ahí sol 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 hola sol probando 1 2 3 con sol no no hola ya ¿Ya me escuchas? Sí, 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 te va uno, dos, tres Estamos en vivo No me escucho, no me escuchas bien Buenos días, ayer Veracruz Buenas noches acá en mesa Bueno, nos vemos Ahí ya en la transmisión Escucharás la repetición Pero bueno, ahí lo que Lo que alcances a A escuchar, pues ya Ya intervienes, creo que ya se fue de nuevo Allá en la lejana República hermana de Veracruz Bueno, ya regresamos de este lado Y bueno, entonces Nos hemos quedado en la zona De confort, que bueno, es el tema Y que todos estos Digamos, prejuicios Juicios que nos ponen acerca De todo lo que somos y todo lo que queremos En esta parte De querer avanzar Conocer, aprender, viajar Probar, oler, etcétera Pues Los medios de comunicación masivos Pues nos llegan a limitar Podemos empezar desde Desde la familia Que nos limitan De que, ok Pues nuestra familia Siempre ha sido de doctores Siempre ha sido de abogados Siempre ha sido de cocineros Siempre ha sido de choferes Siempre ha sido de Mecánicos, etcétera Simplemente te vas a quedar en eso ¿No? Pero pues existen diferentes A lo mejor Perspectivas, ¿no? Diferentes metas A las que podemos llegar Y... Ok, aquí la tenemos de regreso De nuevo Saludos De nuevo Sol Sol, 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 sol Perdón, uno, dos, tres Sí, sí Ok, aquí No, creo que no me escucha Bien Oye, este... Yo creo que ahorita Les quema un mensaje Para que nos siga A través de la página De Acústica Radio Y vemos Si nos escucha Ahí Sí, yo creo que sí Si ya... Perdóname Si ya me escuchas Sí, sí te escucho bien ¿Tú me escuchas bien? ¿Sí me escuchas? Sí Ok Sí, sí te escucho No, no te preocupes Sí, sí te escucho Sí, sí te escucho Sí, sí te escucho La reflexión que tiene que ver Con los viajes Y todo eso O cómo Casi no te escucho Pero Estamos dando La pequeña introducción De todo lo que es La zona de confort Cómo se va Manifestando Cómo nos vamos adentrando Poco a poco A esos Lugares Bueno, o sea Más bien A nuestra vida ¿No? Cómo vamos Integrándonos A esta zona de confort Y cómo poco a poco Nos vamos Adentrando ahí De poder salir Y encontrar pues Estas herramientas Que te pueden A salir de ahí Y pues A aprender A desaprender Y A aprender pues Nuevas cosas ¿No? Colocarnos en otros lugares En otras instancias Puede ser cíclicas Físicas Y nacionales Ok ¿Eh? ¿Eh? ¿Por ahí? Está buena la fiesta ¿Eh? Ok Bien Entonces Este Nos habíamos quedado Tu micrófono Lo apagaste Bien Entonces Ya que habíamos Platicado un poquito Acerca de cómo Nos adentramos Cómo nos vamos olvidando Poco a poco En esta zona De confort Pues Simplemente Creo que queda Ver Cómo nos vamos Olvidando también De pequeños detalles De las metas ¿No? Ya mencionábamos Este ejemplo Del mecánico De que toda la familia Pues a lo mejor Se dedicó A tener un taller Mecánico Pues de ahí Vivió ¿No? A lo mejor El que inició Todo esto pues Salió de una zona De confort Y en el cual Pues tenía que aprender A ganar dinero De alguna forma Y pues lo único Que a lo mejor Sabía hacer Pues era Arreglar carros Y a lo mejor No le enseñó Algún familiar Cercano O no sé ¿No? A lo mejor Tuve que pagar Por algún tipo De clase O simplemente Se acercó A aprender Esa persona Al principio Pues salió De su zona De confort De decir No sé No sé Nada de eso Pues ok Voy a pasar Esa línea La cual pues Me va a empezar A mover Me va a empezar A costar trabajo Hacer cosas Me va a empezar A costar trabajo Tal vez A ir a ciertos lugares Voy a tener que invertir Voy a tener que dejar A lo mejor De hacer ciertas cosas Que me gustaban Simplemente por Aprender una nueva cosa Que en este caso Pues me va A beneficiar Económicamente Y es aprender A arreglar carros ¿No? Toda la mecánica De un carro Ok Y esta persona Que inició Pues todo esto Pues le enseñó A su hijo Le enseñó Al nieto Etcétera ¿No? Entonces todas Estas personas Que vinieron Después de él Pues a lo mejor Pues se sintieron Pues cómodos Pensando de que Pues bueno Pues ya mi abuelo Pues me enseñó Ya mi papá Me enseñó Pues ya me heredaron Pues su taller Y aquí está su taller Ya con todas las herramientas No necesito comprar Pues más Tal vez ¿No? Tal vez nada más Actualizarlo un poco Conseguir a lo mejor Herramientas Que pues ya no Ya no sirven En ese momento Porque ya están viejas Se descomfusieron Etcétera Y pues simplemente Pues les queda seguir ¿No? Simplemente ahí Seguir 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 Cotidianamente Estar en ese círculo Vicioso De repetir las cosas No aprender cosas No aprender cosas No aprender cosas nuevas Todo simplemente Se repite Y ya ¿No? A lo mejor Llega un cliente Y le dice Que pues no quedó bien ¿No? Su carro Y el mecánico Simplemente dice Es que yo ya no sé Acerca de esos carros ¿No? Ya son más nuevos Ya necesitan otro tipo de motor Otro tipo de Tienen otro tipo de radiador No sé Utilizan otro tipo de gasolina O por ejemplo En este caso Los carros eléctricos ¿No? Ya no está gasolina Entonces Pues ya Se estancó Básicamente El mecánico ahí Y las próximas generaciones Pues no van a aprender Nada acerca de la mecánica Porque pues Ya hasta Hasta ahí Se va perdiendo Todo este conocimiento En el cual pues Pues aprendió ¿No? Hasta ahí llegó Ese conocimiento Que al principio inició Y las nuevas generaciones Pues jamás actualizaron Jamás actualizaron Jamás salieron De esa zona de confort Simplemente se dejaron ir Influenciar por otras personas O a lo mejor No se llegaron a influenciar De una manera Pues tal vez correcta Porque pues A lo mejor Los prejuicios ¿No? De para qué vas a aprender Para qué vas a hacer esto Si Si ya tienes todo ¿No? Ya tienes tu taller Llega gente Tienes clientes Etcétera Pero Pues básicamente Poco a poco Se va a ir perdiendo Ese negocio Porque pues No se va actualizando No es dinámico No se mueve Simplemente está estático Entonces Todas estas metas Que se están logrando A corto y a largo plazo Pues básicamente Es estar O es poder Moverse de esa zona De confort En este caso Hay muchas personas Que incluso Pues son muy Muy estáticas En las cuales pues Tienen esos prejuicios De no hacer No querer Ni aprender Pues cosas nuevas No viajar No disfrutar Otras cosas Que a lo mejor Son nuevas Y por miedo Por prejuicios Porque han escuchado Que no es bueno Etcétera Pues simplemente No se arriesgan No se arriesgan A hacer O probar Estas nuevas cosas Entonces Bueno Ya aquí tenemos A Sol De regreso No sé si quieras Agregar algo Si ya ingresaste Ahí en la página Para que Nos escuches Mejor Si ya Ya pude escucharlo Nada más Que he tenido Estaba un poquito Alto aquí La música Me decía Perdón Son factores Que salen De mi alcance Pero bueno Si te estoy escuchando Y creo que Si tienes mucha razón Todo esto De Del aprendizaje Que nos va dejando Las situaciones Y es en todas Las situaciones Nada más Que muchas veces No nos damos cuenta No queremos verlo Hay gente Que De acuerdo A su estructura De acuerdo A su historia de vida De acuerdo A todos Pues no No entiende Que es un aprendizaje Y ahí creo que Entran las emociones ¿No? Emociones negativas Y positivas Que mucha gente Le llama por ahí Y que piensan Que las emociones Son malas No sé si te acuerdas De la película De Intentamente ¿No? Donde justamente La moraleja Es que Que las emociones Son de No tienen Una connotación Positiva o negativa Simplemente Las emociones Tienen que ver Con algo Que tenemos Que nosotros Pasar Después de un aprendizaje Pero la gente Lo ve A veces Es algo malo Y entonces Desde ahí Se niega Y empieza a tener Como estos mecanismos De defensa Hacia el aprendizaje Y bueno Y entonces Desde ahí Generamos resistencia Para salir De la zona De confort Y bueno Ya no alcancé Dice O que es La zona De confort O que es Esa Decía No sé si te acuerdas La zona De homeostasis ¿Ah sí? Sí Sí, sí ¿Sí te escucho? La zona De homeostasis Que decían Los maestros Mis maestros Favoritos Por cierto La parte De la zona La zona De confort Y la homeostasis De la Parte psíquica De la persona Pues es esto Justamente Donde Donde El sujeto Llega a un momento En donde ya No quiere desear Donde ya no puede Hacer cosas Donde ya no se puede Mover Y piensa Que está completo Incluso cree Que la parte De la completud ¿No? La completud Desde la pareja La completud Desde la parte Académica Desde la parte Económica Desde la parte Social Y entonces Desde ahí Ya no queremos Desear Ya pensamos Que no necesitamos Nada ¿No? Y esto pasa Mucho con las parejas Por ejemplo Las parejas Que es el amor De mi vida Es que me complementa Y es que Somos la Media naranja Y desde ahí Nos empezamos A quedar En esta zona De confort Porque justamente Creo que Ya no damos Ya no buscamos Ya no queremos Nos acostumbramos Bueno Neurológicamente Sabemos que El cerebro Lo percibe Y se queda Así como Ya no hay más Lo que tengo Y ya no quiero más Y acostumbramos Yo ya no quiero Besarte No Quiero Besarte No Sí Sí De hecho Yo no te escucho Ahí Ya no te escucho Ok Ya Ahí Dejaste Perfecto Sí Como bien mencionas Sí De como bien mencionas Esa parte De que Llega un momento En que las personas Ya se sienten Según Completas Pero Pero básicamente Es la zona De confort Donde tú te crees Completo De que ya lograste Todo Según Tú O O los prejuicios Y los juicios Que se inculcaron A través de los años Con la familia Amigos Todo lo que vemos En la televisión Radio Redes sociales De que a lo mejor Casarse es como La cúspide En un momento En un momento De relación De pareja De que ok Ya me casé Tuve hijos Tengo una casa Y hasta ahí Se acabó Y después Que sigue Pues Quién sabe Según Cada persona Bueno Tiene La meta Tanto a corto Y largo plazo En el cual Pues Creo Que la mayoría De las personas No tanto A lo mejor En situación De relación De pareja Sino también En trabajo De que ok Este ya Desde que yo fui No sé El encargado De almacén ¿No? Y que fue el ayudante Del ayudante Del ayudante Pero fui escalando Fui escalando Fui escalando Peldaños Hasta llegar A a lo mejor Ser gerente ¿No? Y de ser gerente Me pasa a ser Jefe De todas Las sucursales Nacionales Y después Internacionales Ok A lo mejor Poco a poco Él se fue saliendo De su zona de confort A lo mejor A lo mejor Ganaba bien Pero pues Siempre quiso ganar Más y más Y más Y aparte Pues siguió aprendiendo Siguió aprendiendo De otras personas Con las personas Que trabajaba Pero llega un momento En que se siente Completo Llega un momento En que dice Ok Ya soy Ya soy jefe De toda la empresa En la cual Pues yo Inicie Pues siendo El ayudante Del chalán Del chalán ¿No? Entonces Llega un momento Que posiblemente Él Si quiere seguir Saliéndose De su zona De confort Pues a lo mejor Inicia otra nueva empresa Que no tiene nada Que ver con lo que Aprendió ahí ¿No? A lo mejor Puede ser otra rama Y pues se sigue saliendo ¿No? Sigue retando A lo que viene A lo que todo Lo que le espera ¿No? En este En esta vida Y sigue creando Cosas Y sigue aprendiendo Cosas Y aparte Pues sigue aportando Diferentes Motivos Circunstancias Y situaciones Pues a su vida Que creo que pues Va alimentando ¿No? Porque a veces Yo creo que Lo más común Que luego dicen Que pasa Por ejemplo En relaciones Sentimentales Y lo que ocasiona Tal vez divorcios Etcétera Pues es de que Siempre Cae en la Cotoninidad De ser O de hacer Y de ser Siempre lo mismo ¿No? Siempre hacen lo mismo Siempre hacen la misma rutina Y pues no No llega como a aportar Más cosas ¿No? Esa relación Y simplemente se estanca Y a lo mejor Uno de ellos Pues piensa que Que todos son felices ¿No? De que Ok Pues vivimos bien Este Ya tenemos hijos Este Tengo un buen trabajo Pues este Yo me voy de aquí A una hora Regreso tal A otra hora Y ya ¿No? Entonces Llega ese momento En que la La pareja O uno de ellos Pues a lo mejor Ya no está de acuerdo Con ese estancamiento Y pues Empieza a buscar algo ¿No? Empieza a salirse De esa zona De confort En donde pues Tal vez existan Miedos Incertidumbres Pero básicamente Ya se está Arriesgando Pues a salir Más de lo que De lo mismo ¿No? De que siempre Probamos el mismo sabor A lo mejor de helado Pero no probamos Otras cosas ¿No? ¿Por qué? Porque pues nos han dicho Que pues otros sabores Pues saben mal Que no tienen La misma consistencia Que etcétera O es más caro Entonces Siempre va a haber Un momento En que se nos presente La oportunidad Como pues para Arriesgarnos A hacer nuevas cosas Y creo que Básicamente Lo logremos o no ¿No? Si tenemos alguna idea Algún tipo de sueño Plan A futuro Y que llegamos O pretendamos hacer Pues El simple hecho De intentarlo Pues creo que Es bastante experiencia Que se pueda adquirir Ya se logre O no se logre Pero en diferentes formas ¿No? Porque si llega a lograrse Pues La persona va a seguir Aprendiendo ¿No? Se va a empezar A meter En diferentes problemas ¿No? En los cuales Pues va a tener que solucionar De una u otra forma Y si esos problemas Pues son nuevos Pues ¿Qué mejor? ¿No? Porque básicamente Pues vas adquiriendo La experiencia Que se pide Para realizar Y encontrar Estas soluciones Que pues jamás Se nos han presentado Y en dado caso Que pues a lo mejor No se complete No se haga Pues esto Esta parte De que se cumpla Pues nuestro plan Pues Simplemente Sería reiniciar ¿No? A lo mejor Decir Ok Estos pasos Que seguí Para poder crear Un negocio Para poder Conquistar Una mujer Un hombre Un hombre Etcétera Llegar A algún lugar Viajar Etcétera A lo mejor Pues no nos funciona ¿No? De primera instancia ¿Por qué? Porque pues no A lo mejor Es la primera vez Que lo hacemos Y pues No supimos Cómo hacerlo Falta de investigación Falta de De confianza En nosotros Este No sé Falta de estudiar ¿No? Porque pues básicamente A veces creo que Cuando uno conoce Pues puede que Las cosas Se faciliten más ¿No? Si ya leímos A lo mejor Un instructivo Pues va a ser Mucho más fácil Poder armar No sé Algún prototipo En el cual pues Si no tenemos Ese manual Pues igual Podemos llegar A armar Pero nos va a costar Más tiempo Más trabajo Va a ser más Más tedioso Entonces Pero básicamente Aquí Si en dado caso Que a lo mejor Nosotros no tengamos Conocimiento Y no se logre Pues nuestro plan Nos estamos saliendo De esa zona de confort En la cual pues Nos estamos arriesgando ¿No? Podemos arriesgar Pues nuestra integridad física Podemos arriesgar Dinero Podemos arriesgar No sé Amigos Familia Etcétera Pero creo que Es un buen aprendizaje En general En la cual pues La próxima vez En dado caso Que a lo mejor Nosotros continuemos Con esa Con esa ¿Cómo se dice? Confianza en nosotros De poder lograr Lo que nosotros Nos proponemos Pues la próxima vez La segunda vez Y la tercera vez Que lo intentemos Pues va a salir Cada vez mejor Se va puliendo Poco a poco Pues esta técnica ¿No? A lo mejor De poder lograr algo Pero en dado caso Que a lo mejor Lo hagamos Si 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 completemos Ese plan Pues obviamente Vamos a seguir perdiendo Pero tal vez En menor cantidad ¿No? Porque vamos aprendiendo A hacer mejor Poco a poco Pues ese plan Que tenemos Y es Va a ser Mucho más sencillo Salir Dependiendo también Yo creo Del plan De esa zona De confort Podemos iniciar Desde lo más básico ¿No? Como salir A correr A hacer ejercicio Y eso Y de ahí Hacia arriba De ahí Hacia arriba Y Oye Y yo creo Que Yo creo Que es importante Entender eso Que estás diciendo ¿No? El pensar Que se pierde No se pierde O sea Siempre que pierdes Salgo al contrario Ganas Ganas A precisar Ganas De experiencia Ganas Lo que sea Pero ganas Salgo O sea La palabra De perder Yo creo Que está por ahí La tenemos Mala enfocada En nuestro Chice El de Por el sistema De peso ¿No? Pero no En realidad No perdemos nada Incluso Es Es Algo que nos Puede ayudar A conseguir Otras metas Es algo que nos Puede ayudar A llegar a Gracias ¿No? Como Dicen Empezamos De todas Pequeñitas Hasta Hasta Lo más grande Hasta Lo más grande Pero Nos gusta De repente Estar aquí En la zona De confort Estar aquí Donde No me Tengo Que Esforzo La tarea De hacer Esforzo ¿No? Que es lo que Luego Caracteriza Mexicano Por ejemplo ¿No? Y yo creo Que es lo que Nos está pasando A veces Estamos así Porque No estamos En nuestra zona De confort Sí Exacto Creo que Sí Pero Estamos batallando Pero finalmente Aquí estamos Ya nos escuchamos Yo como bien Y bueno Pero Pero es esto Seguir y seguir Y seguir Aferrarnos Hasta que lo conseguimos Mucha gente Decimos O caemos Ahí A la segunda En el Código Hay que Sí ¿Eh? Yo dices Que se escuchó algo Pero bueno No es el celular Aquí la tengo Sí Y bro No te espantes Ok Sí Yo escucho Voces Sí Entonces Creo que es Esa parte De dos Que también Tiene que ver Una parte muy social Y es algo Como de Mucha cultura No es la parte Como de Estamos De México Porque somos Mexicanos No es Que no No es Que no No es Que no No es No es Que no No es Que no No es Que no No es Que no Podemos Ok Sí Como mencionas Este Creo que ya te estoy Escuchando A ver si ahorita Ya tenemos De regreso Pero sí Es exacto eso Si llegamos a pensar Que estamos perdiendo Algo Pues Básicamente Sí Estamos ganando Pues Bastante experiencia Y creo que sí Es bastante importante Aprender A ver eso ¿No? De que jamás perdemos A pesar de que Sientamos que sí Pero A la próxima Competencia Situación que nosotros Nos presente Para poder lograr algo Pues yo creo que va a ser Más importante Saber El Cómo Cómo es que perdimos Y por qué ¿No? Entonces analizamos esa parte Y la próxima vez Que nosotros nos encontramos En esa circunstancia Pues va a ser Mucho más fácil Y vamos a encontrar Pues básicamente La La El secreto ¿No? La La forma también De poder ganar Conseguir algo Etcé Entonces Sí Aquí es importante Saber eso Y como mencionan Hay muchas Hay muchas partes Digamos En esta Mexicanidad ¿No? Si Si le podemos Llamar así En la cual pues Existen bastantes Frases Palabras Que Que creo que Llegan a limitar A las personas En este tipo De cultura ¿No? Y más en Latinoamérica Ya habíamos hablado Al principio Que pues Inclusive Por hablar Español Pues No puedes A lo mejor Seguir escalando ¿No? Ok Hay una empresa Que pues Es transnacional Y pues Los jefes Hablan alemán ¿No? Otros hablan inglés Pero pues Tú nada más Hablas español Ok Entonces llega un momento En que pues Dices Está bien Ya tengo un buen puesto Gano bien Pues no me queda otra Más que Aprender a hablar inglés A lo mejor No se me dan mucho Los idiomas Pero pues Ahí estoy ¿No? Ahí estoy luchando Con esto Pero Hay cosas Muy Muy Digamos Grabadas Marcadas En la cultura Mexicana Inclusive Me No sé Por ejemplo A mí no No me gusta Cuando echan Animan A las personas Un equipo A lo mejor De fútbol De béisbol De hecho Nació esto En un equipo De béisbol El famosísimo Si se puede Entonces Creo que Ese Ese grito Del si se puede Este No sé Como que siento Que Que es como Si te Infravaloraras ¿No? Como si valieras menos Diciendo que no lo vas a alcanzar Y que aunque sea de panzoso Esas frases Me encantan No No me gusta a mí Sí 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 Por supuesto O sea Lo que No O sea Yo desde una parte Súper sarcástica Esas frases Me encantan Es como Lo que O sea Cuando te dicen Echarle ganas O sea A ver ¿Cómo le hago Para echarle ganas? Es cierto De la chingada ¿No? O O que te digan Esto de Si se puede Echarle ganas Este Con todo Ajá O sea Yo entiendo Que a lo mejor Mejor desde la parte De O sea Ya no te escucho Ya te fuiste de nuevo Pero sí Es verdad O sea Hay bastantes Ahí estoy ¿No? Quiere ser una Persona Como de apoyo Pero finalmente Ya no te escucho Ya no te escucho No ya no Ya te fuiste Sí exacto Estas Estas frases Que Que nos dicen Pues Llegan a colocarnos En una parte De De Ya no querer Buscar Una A lo mejor Una solución Pues más concreta ¿No? Como que nada más Lo ponen Encima Con esto de Ok Tranquilo No pasa nada Ya habíamos hablado De esta situación De minimizar Pues nuestras Emociones En la cual Pues Nos dicen No tranquilo No pasa nada No es para tanto Ya relájate O sea Y esta situación Por ejemplo Esta porra Que se grita En los estados Si se puede Yo creo que se fue Erradicando poco a poco Como que En cierta parte En los estadios Como que yo me concordaba Si se puede En algunos lados De hecho En Centroamérica Lo adoptaron Pero No sé A lo mejor La situación cultural Que viven Ellos Como se pueden sentir Pero En cierta parte Este Si se puede Es Es minimizar Es hacer menos Pues El esfuerzo El aprendizaje Es una cuestión De simplemente Pasar de panzazo Como sea Pero Pero ahí estás De si se puede Igual Cuando lo bautizaron A la Ciudad de México Como la Ciudad de la Esperanza Pues Pues también Es una Es un nombre Pues bastante Como de Se puede salvar O sea La ciudad Todavía tiene solución Siendo que Pues Nunca va a cambiar O sea O sea Si puede cambiar A largo plazo Pero Pero Lo estás poniendo Con un nombre De Pues es que A veces sí A veces no Pues ahí vamos Poquito a poquito Entonces Pero ¿Te das cuenta? Como son mensajes Ahí Doble Doble sentido Doble moral Entonces Desde la parte Cultural Yo decía La parte política Te dice Si eres La ciudad De la esperanza ¿No? Sí Y así Nos hacen Como Como seguir Creyendo Exacto De que algún día Cambiando Te mantiene Ilusionado Te mantiene Ilusionado Con Con algo Que Que posiblemente Pues No Pase En un mes En un año Simplemente Te mantienen Ahí Como que Estamos trabajando ¿No? Y te colocan Y Piensas Que el gobierno Va a trabajar Pues digamos Es su trabajo ¿No? Trabajar para ti Pero Pero en cierta parte Pues como dice el meme ¿No? Pues ni te topo Entonces Llega un momento En que Tú te mantienes De que Ok Pues tal político Pues está trabajando Para mí Y están haciendo esto Están haciendo el otro Este Ya no va a haber Delincuencia Están pavimentando Mi calle Ya pusieron Drenaje Ya hay luz Etcétera Sí Sí están trabajando Pero poco a poco Entonces Es bastante difícil Creer en algo Que Que pues Te mantiene ilusionado Pero no sabes Cuando en realidad Pues vayas a ver Resultados ¿No? Te mantiene ahí Con la ciudad de la esperanza Y Y tú ilusionado De como de Ok Algún día Pues ya voy a tener Y va a ser Primer mundo Como Japón Suiza Suecia No sé Algún europeo Y pues bueno Que están trabajando Y algún día Van a terminar ¿No? Todo eso Bueno Bueno Sí por supuesto Sí por supuesto O sea Es esta parte Donde ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿No? ¿Ya? ¿Listo? Sí Ok Pues sí Se me hace Como esta parte Prometedora De todo Lo que La promesa Del bienestar ¿No? Esta promesa Que no solo es la parte Política O la parte social La promesa del bienestar Creo que viene Desde Desde la parte De la De la parte psicológica ¿No? De lo que estamos Acostumbrados O lo que no estamos Acostumbrados Y lo que nos hacen Creer Y justamente Con eso Y de verdad Me enoja demasiado ¿No? Viene la Empiezan a crearse Ciertas Formas de vida Y empiezan A darte Soluciones Rápidas Entonces es donde Empieza a crearse El coaching O sea Nos van a Aniquilar aquí ¿Verdad? Pero bueno Empieza a crearse El coaching Empieza a crearse Las terapias De constelaciones O sea Todas estas Pseudoterapias Que no tienen Nada que ver Con la parte De científica Se aprovechan De todas Estas promesas O de toda Esta falta Que tiene la sociedad Y especialmente La sociedad mexicana Donde busca Una respuesta Rápida Y una respuesta Fácil A toda Su Problemática ¿No? Es decir Así yo Pues yo tengo Traumas Yo estoy Yo estoy muy mal Me siento deprimida ¿Y qué voy a hacer? Si me dicen Que en el coaching En una semana Me lo quitan Pues lo voy Lo pago Y ahí voy ¿No? Aunque yo no sepa Qué onda Y entonces Pues realmente Es esa parte De quedarme En la zona De confort Porque no quiero Hacer un esfuerzo Porque en vez De irme A esforzar A crecer Que tengo Que tener Un proceso Terapéutico Y un proceso Terapéutico Me lleva Algún tiempo Pues no Prefiero que Algún brujo Prefiero que Alguna terapia Súper Súper prometedora Me lo quite Entonces Imagínate Desde ahí Estamos amarrados A nuestra zona De confort Entonces Cuando no Asiclamos Estas cadenas De nuestros pensamientos De lo que Nos han enseñado Pues creo que Ahí vamos a seguir ¿No? Poyito ¿Tú cómo ves? Sí, así es Aquí pues Lo que es La zona de confort Incluso si tú Estás en el trabajo O sea Tú estás Limitado Como a un guión ¿No? Digamos Estás trabajando En una oficina Y te limitas A un guión En el cual Pues nada más Hay que archivar Hay que pasar datos Este Ya es mi hora de comida Ya regreso Pues este Sigo mandando correos Etcétera Y ya llegó mi hora de salir Ya me voy ¿No? Pero hay personas Que hacen un plus ¿No? A lo mejor Mientras están trabajando Y mandando correos Pues tienen otro Otro empleo ¿No? Que a lo mejor Se están autoempleando Y están vendiendo productos Por internet Etcétera Y están haciendo un plus Personal Y aparte Posiblemente Pues No sé Lo puedan ver Y le digan Ok Pues tú no Tú no estás aquí Como para mandar archivos Mejor vete a ventas Y vas a ganar más ¿No? Entonces es un plus Que tú puedes hacer En tu propio trabajo Aportar más cosas Sin que te lo digan ¿No? Es también Tienes una parte De salir De salir de la zona De confort Y seguir aprendiendo Y involucrarte Con otros Círculos sociales Que pues te pueden Enriquecer mucho más ¿No? Si nada más Aprendiste a lo mejor Lo que nosotros Somos psicólogos Pero pues ya me estoy Me estoy juntando Con otras personas Que saben hacer Otras cosas Pues ya me van a enseñar Y pues yo voy a tener A lo mejor Me quedo sin trabajo De psicología Y ya me puse A hacer otras cosas ¿No? Que me enseñaron A hacer Otras personas En otros círculos sociales En los cuales pues Creo que es bastante Enriquecedor Pero ¿Sabes cuál es el problema? De repente Lo que yo veo Es que hasta flojera Nos da aprender ¿No? Así como que Ya vinieron a darnos La clase Qué hueva Uy ya vinieron a darnos La terapia Pues qué flojera ¿No? O sea porque me da hueva Pensar Porque me da hueva Participar O sea vivimos Casi con la hueva encima ¿No? Y creo que ese es Uno de los problemas Más grandes Desde ahí es como Como ir empezando Y adaptarnos A que siempre Vamos a aprender Cosas nuevas ¿No? Tú lo decías Dar el plus ¿No? En la cultura En la cultura japonesa A las culturas orientales Siempre se les pide más Se les exige dar Más de lo que está En la regla Y aquí en México Si llegas a la regla Pues qué chido ¿No? Y si llegas a la meta Pero pues En realidad aquí No hay esa exigencia Nos enseñan a O crecemos con esa idea ¿No? De que no podemos Hacer más Y había un texto Muy muy padre Y creo que siempre Lo hablo Siempre les digo De este texto Que me encanta Es un texto De Freud Que dice O que se llama Los que fracasan Cuando triunfan No sé si lo recuerdas Por ahí Pero este texto Habla justamente De cuando las personas Les tenemos más miedo Al éxito Que miedo Al fracaso ¿No? ¿Por qué? Porque nuestra cultura Tercer mundista Nos ha educado A Pues sí A fracasar realmente Y no a disfrutar A ser felices Y a tenerte Esa parte Acostumbrados Al éxito ¿No? A comparación De otras culturas De primer mundo Que te dicen Tú Vas hacia arriba Y tienes que llegar No sé Por ejemplo En la música Hay súper felices De la cultura Que amas ¿No? Aquí en México ¿No? Aquí en México Es Pues sí Ya tienes la secundaria Pues qué padre ¿No? Entonces por ahí Al ratito Les comparto Este texto Para que puedan Checarlo Para que lo puedan Ver Es un texto Muy interesante Que creo que Nos puede ayudar mucho Y empezar a Reflexionar Y analizar A través de nuestra Zona de confort O la homeostasis Como Freud la llama ¿No? Así es Y bueno Ya para despedir Aquí ya el programa Ya estamos a punto De llegar al final Pues yo Yo creo que Igual podría dar Para otro programa Para profundizar Un poquito más Este tema De De la zona de confort La homeostasis Y estar Y estar divagando Con muchas cosas Porque Básicamente creo que Es muy enriquecedor ¿No? Hay muchas formas De quedarnos En nuestra zona de confort Y Y en la cual pues Ni siquiera nos movemos ¿No? Seguimos pensando Pues Si podemos hacerlo Si no podemos hacerlo Del que dirán De que Si me pasa esto Con muchos miedos Y Hay bastantes cosas Que se puede Profundizar bastante Pero Por el momento Pues ya Nos vamos a quedar Hasta aquí Y que Ya nos tenemos Que despedir Híjole Ya que había conectado Bien Ya que se había conectado Bien Ya Allá Ya es de día Acá es de noche Ya Sí Buenos días Veracruz Buenas noches De Sayork De Ciudad De Sayork Sí Estamos transmitiendo Desde acá En vivo y en directo Aquí ya son las Dos de la mañana En punto No las amanecimos aquí Pero bueno Yo también pienso Que es algo Que nos puede dar Para el siguiente programa Yo sí les recomiendo Que lean este texto Y lo platicamos La siguiente ¿Cómo ves? Claro que sí Y pues ya Ahora sí que vamos A Ya la próxima Pues ya vamos a estar Allí en el estudio Ya Ya bien El café Y todo Yo ya no voy a despegar Pero Ya no nos movemos Todo perfecto Ahí saludos Saludos Para allá Igual saludos Y Nos vemos Para la próxima Recuerden seguirme Centrando en nuestras Redes sociales Acústica Radio Glycer En Twitter también Instagram Acústica Radio Podcast Spotify Apple Music Y ya Creo que ya Y ya Facebook Son Violeta Por favor Espacio ha sido Facebook Son Violeta Síganos Desde la repetición Del programa Por ahí Y bueno Pues cualquier mensajito Cualquier cosa Pues nos esperamos Ahí en nuestra página Nos estamos escuchando Nos estamos viendo Ahora sí Sin ningún tipo de problema La siguiente semana Creo que sí Ahí dale like A sol Violeta Espacio ha sido Y listo ¿Te gusta mi cinta? Sí Mira De Aloha Colors Nos vemos Bye Nos vemos Aloha Colors Bye 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 Bye